Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Me comentaba algún amigo que a ver si podía hacer un vídeo sobre este problemilla que se suele tener de empezar las cosas y no acabarlas Cosa que nos sucede quizá a todos en algún momento, por alguna circunstancia Por ejemplo, a poner un ejemplo de Macapeta Pues desde que empecé, digamos, con todo esto de los canales, el tipo de información, bueno, el proyecto que llevo en mente Aunque, bueno, como veis, de momento, bueno, estamos en un escalón de ese proyecto, por decirlo de alguna manera Pero ya digo que desde que empecé con todo esto, pues uno de los proyectos que empecé también al mismo tiempo fue empezar a escribir un libro Desde el principio he pensado que quizá un libro, solo un libro, quizá empezaría, englobaría todo lo que quiero decir Y bueno, sería todo como ir tirando de un hilo para que viéramos que todo está conectado, por decirlo de alguna manera Quizá, últimamente estoy pensando que quizá sea más, bueno, sea más viable hacer más de un libro O repartir esa información, digamos, en distintos libros Y bueno, la forma es lo que me hace de, bueno, de que no esté más avanzado quizá ese, digamos, ese proyecto de libro O como lo podamos llamar ¿Por qué? Pues quizá porque como pasaba en la antigüedad O sea, todos los filósofos, maestros y demás, daros cuenta que al final lo que nos dejaban eran cuentos ¿Cuentos por qué? Porque no podían contar las cosas como quizá sabían por muchos motivos Por ejemplo, daros cuenta que hoy, para escribir un libro científico que abarcara de forma general, digamos Un montón de sabiduría que nos aclararan los temas más especiales, espinosos que hay O sea, los más importantes de verdad, quizá, bueno, tendríamos que contar para escribir ese libro Con el permiso para mencionar datos de miles de personas o quizá millones O sea, cosa imposible Además de la distinta censura que sufriríamos por distintos intereses De distintas personas, organizaciones y demás O sea, pues en la antigüedad pasaba igual Pues daros cuenta que quizá es lo que os cuento De que Melía, digamos, a escribir el libro Sea todo como ir, digamos, metiendo información, eso, en un cuento Como hacían los sabios de la antigüedad o los maestros Bueno, salvando las distancias o las diferencias entre unos y otros Ya digo, pero quizá sea ese el camino Hacer un libro o varios libros con una especie de historia Quizá basado en una posible historia real Y también con posibles datos reales que, aunque para muchos son fantásticos Bueno, están más cerca de la realidad que de las fantasías Ya digo Pero bueno, es para que os hagáis una idea Que por ejemplo, de que empiezas algo No siempre los motivos son los mismos Hay veces que evidentemente Todas las cosas tienen, digamos, un trabajo Llevan un tiempo, un camino para lograrse O sea, no todo es así Quizá muchas veces hay que tener en cuenta Que hay que centrarse, digamos, en una u otra cosa Para poder terminarla Porque conlleva para hacerla en condiciones Mucha atención nuestra, mucho tiempo Mucho esfuerzo Y ya digo, no entretenerse con otras cosas Daros cuenta que, por ejemplo El otro día le comentaba Bueno, era sobre el tema un poco Bueno, a unos seres queridos Por decirlo de alguna manera Les comentaba, bueno, estaba la gente ahí con los móviles Uno llamándolo por una cosa Al mismo tiempo ¡Eh, callaros, que estoy con la tele! O sea, tres o cuatro cosas a la vez Pajaritos fritos todas Y siempre les estoy Bueno, les estoy diciendo ¿Veis como al final, aunque se os creáis Que estáis un poquillo despiertos Estáis, eso, dormidos Así en plan, en plan broma Les suelo decir tamas Que eran como, bueno, digamos Alguna doctrina budista Ya más, bueno A la gente corriente A la gente que no está despierta Y quizá tenga difícil despertar por eso Porque no quieren O sea, basan su atención en cosas Que cada vez los van a dormir más En ese sueño Bueno, que no les hace ver más allá De su nariz, por decirlo de alguna manera Ya digo, que les ponía un ejemplo Para que vieran que, en realidad Si estaban siempre con todas esas cosas Era imposible que se centraran En de verdad ver Ver la verdadera realidad Que es lo que les trato de hacer ver Les puse como ejemplo Digo, mirad, vosotros Imaginaros Que tenéis que enhebrar una aguja Y estáis en un sitio Que tampoco hay mucha luz Y estáis O sea, la vais a centrar Y tenéis ahí el móvil Ahí la serie esa Que os gusta tanto Que estáis siempre discutiendo Con el otro O con la otra Porque Vosotros queréis verla Porque eso es lo más importante Del mundo Espérate que me está llamando esta Y está sonando el whatsapp También por el otro lado Espérate que conteste O sea Cuatro cosas de esas Digo Pues imaginaros Que estáis enhebrando esa aguja Y estáis pendientes De todas las cosas Que estáis ahora mismo Vosotros creéis Que vais a enhebrar Esa aguja ¿A que no? Pues eso pasa con Tener la atención puesta En una cosa importante O desviarla con muchas cosas Que no valen para nada Que sí Que os las habéis propuesto Como metas O como cosas Que tenéis que hacer ahora mismo Ante todas las demás Pero que en realidad Además de que no os van a valer Para nada En realidad lo que os van a hacer Es parar Lo que de verdad Quizá os vendría bien Aunque vosotros no lo reconozcáis Ese mundo Que tenéis delante de vosotros Y que quizá Todos queremos Todos buscamos Pero nadie de verdad Centramos nuestra atención Y nuestro esfuerzo En querer lograrlo de verdad Ya digo que Hay muchas cuestiones Que pueden Digamos Atribuirse O razones A Dejar las cosas En medias Ya os digo Hay veces que Bueno Las cosas No es que las tengamos Inacabadas Sino que todavía No han llegado a su fin Hay veces que Las cosas No las podemos acabar Porque tenemos Demasiadas cosas Que nos entretienen Que nos hacen Que eso importante Que de verdad Deberíamos Por decirlo De alguna manera Hacer Quizá eso Bueno Pues vaya con todo lo demás La historia interminable Por decirlo de alguna manera O sea Va a ir siempre dando vueltas Pero para ninguna parte Otra Digamos De las cuestiones Que Ya digo Que hay que tener en cuenta Es El creer En uno mismo Como os conté El otro día Bueno En esos vídeos De la desmotivación De estar Sin ganas Incluso de sentirse Incomprendido Esas situaciones Evidentemente De que estamos En un momento De la vida O en una circunstancia Por ejemplo Del día Que tenemos Bueno Una mala noticia O un mal rato En el trabajo Porque se da mal algo O sea Cualquier circunstancia De la vida Que nos haga Bueno Empezar a desmotivarnos Sin ganas Porque dices Buah Si es que Esto es una mierda Es que O sea Todo eso Nos va Digamos También A afectar En el tema De que Si tenemos Que hacer algo Pues evidentemente Nos va a quitar Las ganas Nos va A desmotivar Incluso Vas a decir Si luego A la final Esto lo estoy haciendo Que yo creo Que lo hago Para Para ayudarle A la gente Y si lo hago La gente Pasa del tema No va nada más Que a tal cual Pero lo que os digo Hay que creer Hay que creer Mucho En lo que Estás haciendo Como os cuento O sea Después de 10 años Daros cuenta Que sigo Haciendo estos vídeos Y bueno Con 155.000 Suscriptores Casi Pues Lo ven 4 5.000 personas 6.000 personas 8.000 personas Algunos La mayoría O sea Ya incluso Los de la prima Que hice últimos Pocas más visitas Tienen O sea Pero creo En lo que estoy haciendo O sea Hay que aplicar Un poco Esa doctrina De la tortuga Daros cuenta Que esa fábula De la tortuga Y la liebre Daros cuenta De que salieron En esa carrera Y pegó 4 saltos La liebre Y se le perdió De vista A la tortuga Si la tortuga Se hubiera desmotivado Por las circunstancias Por ese mal rato De decir Joder Que empieza En cuesta Esto Y Y yo voy aquí La cuesta Que voy a inflar Y estoy empezando Y la liebre Ha saltado De 3 brincos Y se la ha saltado Y a saber Donde esté Pues para que veáis La tortuga Fue Persistente Creía En que Por una u otra razón Se podía dar La posibilidad De que Pudiera ganar La carrera Y evidentemente La liebre Pensó en todo lo contrario Pensó en que Bueno Si Lo importante Era ganar la carrera Pero bueno Es que había ahí Unos prados Con Bueno Con una hierbecita Para echar ahí Bueno Para comer Y echarse una siestecita Después Porque la tortuga Bueno Era imposible Que la pillara Pero como desvió Su atención De lo importante Y bueno Se dedicó a comer A beber A echarse a siesta Y a jugar Con otras liebres Que había por ahí Pues de que se dio cuenta Pues miró Y le quedaba Un paso A la tortuga Y a ella sí Le faltaban tres saltos Muy rápida era Pero La tortuga Creyó en ella misma Y Llegó a su meta Sabía lo que quería hacer No se entretuvo Con nada Ni La desvió Ningún mal pensamiento Ninguna mala Situación Ni adversidad Ya digo Creyó en ella misma Hay que aplicar Esas circunstancias Hay que aplicar Que Sea Cual sea el día El mal día Que podamos tener El mal rato Que estemos pasando La incomprensión Que sintamos La desmotivación Que tengamos Al margen de Como ya os he dicho Llevar una buena alimentación Una vida Saludable Tanto Digamos En la alimentación Como De lo que nos alimentamos De De lo alrededor O sea Nos alimentamos Como dicen luego Las historias De De mi primo Que No solo de pan vive el hombre Pues eso De todo nos alimentamos De lo que nos echamos De Lo que nos rodea Del aire que nos rodea Del amor o el odio Que nos rodea De la bondad O Lo contrario Que nos rodea O sea De todo nos alimentamos Si Sentimos apoyo Alrededor Nos crecemos Las vibraciones Muchachos Si sentimos Negatividad Bueno Pues evidentemente Nos Encogemos Por decirlo De alguna manera Pero siempre Ya sabéis Que como le he comentado A algún amigo El poder Está dentro De nosotros O sea El único poder Está dentro De nosotros Nosotros al final Decidimos A cual de esos Dos diablillos Que tenemos Al ángel O al diablo Al que nos dice Que si podemos O al que nos dice Que no podemos Al que nos dice Que hagamos Que hagamos Caso De lo que Los demás La sociedad Y las personas Que nos rodean Esperan de nosotros Y olvidemos Lo que quizás Desde pequeños Nosotros esperábamos De la vida Ya digo Hay que Acabar lo que se empieza Pero quizás Antes de Acabar una cosa O quizás Antes de empezarla Hay que saber Si es eso Lo que Queremos acabar Y bueno Muchachos Para no liarnos más Yo creo que Ya hemos hecho Un ratillo Y como siempre Os digo Pues eso Que somos uno Que soy otro